Ah, a los 15 años. ¿A los 15 años? Sí, a los 15 años en una caja. Ah, ¿dónde pasamos? Sí. Ya, ya está. Ve, ve, ve. ¿De qué agua? ¡Pita, a tu mano! Es que no se... Pues váyanse. ¿A qué quieren verlo todo aquí? Como unos desaparecen y otros aparecen. Mira, el Shax hace su teletransportación. ¿A ver? Uy, son todos un buen de botas. ¿Ah, en serio? Muchas fueron de práctica porque no se veía nada en el monitor y no sabía si... ¿Qué es eso? Estaban sentados o no. A ver, no aparece el fantasma ahí. Ahí un fantasma. ¡El calabazo! Mira ahí. Ahí está. Toma, se ataca. ¿Te la quiere ver alguien? ¿Te la quiere ver alguien? ¿Cómo? ¡No! ¡Pinche! ¡Bien nuevo! ¡Así dijo! ¡No, yo no dije eso! ¡Así dijo! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Bien!